Bunden. Bunden. Falla, falla, bunden. 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 Estos bobos quieren que me quite y que le baje, porque cada vez que salgo es a matar con otro viaje. Maquiavélico. Piensa, pa' darle falla. Falla. Que ni mente nunca falla. El rey del freestyle en batalla Nunca se ensaya, siempre ando salla Tirense pa' darle falla Que mi mente nunca falla El rey del freestyle en batalla Nunca se ensaya, siempre ando salla No for them a talk about style And them don't know about this No for them a talk about lyrics And them don't know about this Style yes me kill them with style Because me full of it Nuff my life can stick up on you Suck out your energy Fire burn them Half of your property Burn them because they now pay you for your salary That you de work and of them hangle your economy That can work so come straight with the money money And now a half it go for you So better check me Tirense pa' darle falla Que mi mente nunca falla El rey del freestyle en batalla Nunca se ensaya, siempre ando salla Tirense pa' darle falla Que mi mente nunca falla El rey del freestyle en batalla Nunca se ensaya, siempre ando salla Mi pana esto es maquiavélico Te dejamos tirado como el cartel de mágico Yo se que la dudan Por eso es que siempre me saludan Pa' no arcarse solo estos judas I'm a king Mi mente siempre ready como un singin Hablan de punchline pero a to' me lo como Cuando llegue el momento Los voy a bajar del trono I'm a warrior, siempre ando en el ghetto De lo mágico de puta, siempre tengo respeto Soy el 10, como Pelé Y voy a abrir el mar en dos, como Moisés Siempre lo hago fácil, easy, sencillo Controlo esta mierda como candillo Suelto los postline, más de hue puta que hay Muchos quieren ser gangsta pero no yo soy tu pai Te crees lo mejor que hay Que están a la rai Y después yo te hago como un Sistinai Original Gangsta Piense pa' dale, falla Que mi mente nunca falla El rey del freestyle en batalla Nunca se ensaya, siempre ando salla Piense pa' dale, falla Que mi mente nunca falla El rey del freestyle en batalla Nunca se ensaya, siempre ando salla Hey yo, hey you know Super Celso King El rey del fucking freestyle Directo desde el año 7000 035 Gente seria King Studio San Andrés en la casa Mr. C Jaja El Black Lion M.O.B. Celso King de Vic Maker